Bueno, estamos aquí en el Wasadi Resort. Les voy a mostrar un poquito el entorno del hotel. Muy bonito. Estamos en el área de la piscina. Ya vemos al fondo del restaurante. Está haciendo un bonito día. Cielo despejado. Tenemos aquí el área de la piscina. Un bar. Marcela tomando el sol. Y ahora yo rumbo a la piscina. Ahí estamos. Está tinecita. ¿Tiene una piscina? ¿Tiene otra sorpresa? Ahí. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí va sacando su coalla de playa, lista para ser extendida. No ha perdido la práctica, acostumbrada a ir a playas cada ocho días en Australia. Y listo. Ahora yo también me voy a listar y me voy a pegar un chapuzón allá en el mar. A ver qué tal es el agua caliente. Mira a ver qué tal está el agua. Gracias. 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 Hello. 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 Thank you. 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 Esa es la que le venden a uno Estas dioses los van a castigar por darle la comida rancia Nueva herramienta Este es un programa de trabajos Su sauce Traje de yayo Mantid beat Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video